Galilea Montijo Galilea Montijo ya olvidó cuando su ahora mejor amiga Inés Gómez Montt la llamó Doña Teybor. Galilea Montijo e Inés Gómez Montt son las mejores amigas y lo presumen en sus redes. Sin embargo, se ha sacado recientemente del baúl de los recuerdos las declaraciones de Inés Gómez Montt cuando trabajaba en Ventaneando, donde Inés defendió a Pedro sola porque Galilea lo llamó Doña Pedro. En ese entonces, Inés muy indignada dijo lo siguiente, hay que recordarle a Galilea que lo que más desea ella en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, quién sabe por qué. También ella quisiera andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, así como Anette Kuburu, que está casada con un alto ejecutivo, pues así exactamente así ella quiere. Y luego es una mujer que le falta mucha educación. Pero aparte, si se atreve a decirte Doña Pedro, dijo Inés dirigiéndose a Pedro sola, y que te ponga apodos, entonces yo le quiero recordar a ella que ella es Doña Teybor. Hay que recordárselo, ¿no? Ahora Galilea e Inés gozan de una amistad que parece fuerte y duradera. Galilea olvidó la ofensa, empezaron de cero. ¿Tú olvidarías una ofensa, sí? Comenta en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!